Música Porque las barras bravas quieren ser vistas como grupos juveniles dedicados a actividades culturales y que apoyen a la comunidad, nace el concepto de barrismo social. Venimos en un trabajo de concientización de los jóvenes, de recuperar la calidad de vida de los jóvenes y sobre todo la tolerancia y respeto a las demás hinchadas. Hinchas de diferentes equipos, antes enemigos, hoy están unidos. En el barrio Olaya Herrera, al sur de Bogotá, se han hecho varias actividades como pintar un mural futbolero. Cosas así como estas, que esto es un homenaje como tal a la selección Colombia, no solo a nacional, no es a nacional sino como a la selección Colombia, es algo imparcial, es algo que queremos hacer para Bogotá, para el parque de Olaya como tal. Las barras bravas son más que un grupo de jóvenes con un equipo en común. La creatividad y ganas por hacer obras sociales supera cualquier color o creencia futbolística.